No, no vas a estar... ¿Estás echando al IESEL? Joder, con esto cada vez me lo ponen más raro Por dios, venían mirando al costado, qué coño era esa gente Cada vez que se cargan la barrera cortan esto, ves que increíble Así van a estar hasta el día de... no sé Amigo del Mustang Muy bien, ha quedado descrachado para la cámara De la de aquí de la zona, vecino Bueno, pero en vez de echarle el puteo, lo saludé Está bien, ha sonado bien el bicho, no te voy a decir que no Un V8 se agradece Sin casco, cago en la puta, hace tiempo que no había alguien sin casco Vamos a filtrar un poquito aquí Ups Esto cago, me cago en la puta Me cago en tu puta madre Ostras, qué coño Me cago en tu puta madre, ni intermitente ni nada Surprise, motherfucker Pasó una cosa curiosa Muy fea, la verdad, muy fea Un tío preguntar por coche Lamentablemente, ahora mismo no tengo La verdad que, como se están vendiendo los coches Pues, están un poco limitados, ¿no? Pero, claro Al tío le digo que no, justamente por eso Y claro, se ve que venía rebotado de otro lado Que le han dicho que no, por X motivo La verdad que al final ya me di cuenta, un gilipollas Porque dice, ah, ya podríais invertir en coches No sé qué mierda Cuántos coches teníamos, no sé qué historia Y ya le digo, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Que empecemos a invertir Pensemos en invertir en coches ¿Te querés ir a tomar por culo? Gilipollas, encima Me puso mala leche Es idiota, yo estaba tan tranquilo, de verdad Cumpliendo con mi horario Porque bueno, hay que cumplirlo, aunque no tenga coches Pero bueno, todo es posible, puede haber algún problema O algo, algún cliente Entonces ahí estoy Algún cliente que por error venga mal el día Y bueno, algo se puede hacer Pero, para tener que aguantar estas idioteces En fin, gentuza Gentuza, gentuza Pero bueno, no me quedé yo callado tampoco, eh Basura, le dije en toda su cara Ibar rubbish, le digo Te den por culo Pero sí, confieso que me quedé un poco descolocado De la actitud del tío Pero que te den por culo, vamos No eres ni cliente, no eres nada No tengo ninguna relación contigo Que me vas a venir a mí a insultar por toda la puta cara a mí Y a todo el puto país Que bueno, está claro que yo no soy español Pero como si lo fuera Y más cuando critican e insultan de esa manera Tan gratuitamente, vamos a ver Yo llevo 20 años viviendo aquí prácticamente Y ya es mi primera casa Y mi segunda patria Siempre tiraré yo para mi tierra, evidentemente Pero, joder, ya es mi casa Así que, los insultos me los tomo personales Ahí, pásale nomás No vea La chavalita pasó bien, fina Amarillo este, pero rojísimo el otro Joder, pasó totalmente en rojo, eh Cero asudo Bueno, hemos hecho el ratito jugando La verdad, súper oxidado Una vergüenza diría Tanto técnicamente como físicamente A la hora y media Antes de la hora y media Estaba pidiéndola ahora Pero con toda esta historia del COVID Pues, el sitio aquí para jugar al padel Bueno, es que poco más no te quieren ni ve De lejos Con un palo No hay, no hay máquinas O sea, que no, no está el barcito abierto Lo puedo llegar a entender Va, ok Aunque bueno Si hay un, si los bares abren normalmente No entiendo por qué el bar este no va a abrir, ¿no? Pero que la máquina pendedora de bebidas Tampoco esté funcionando Manda huevos Y encima yo que me olvidé del agua Me olvidé de todo Valda de costumbre Hemos hecho un poco de botellón Tenía, tenía yo un poquito de cosilla De estar ahí viviendo acá en la calle Al final, porque claro Que te obligan a hacer eso, ¿no? Pero bueno Me quiere dar un Un calambre Ostras Y eso que vengo yo en En la Nake No vengo en la R Oh Uff Tengo las piernas Oh, por Dios Peor Peor Oh, por Dios Ay, por Dios Oh, las piernas Uff Qué oxidado estoy Bueno, ¿y esto? Joder, ¿eh? No va a ser sed al paso, ¿eh? Ha pasado como si nada A ver, encima me pita también Hay que ir atento Cualquier día A cualquier hora Que cualquier boludo Te puede sorprender en cualquier momento Que no sé Dónde se va metiendo la gente De verdad Me ponen todas las barreras posibles, ¿eh? Joder, tío Voy a pensar que lo hacen por mí A ver dónde se cierra eso Vale La verdad Cada vez más pienso que lo hacen por mí Pero bueno, soy una moto Y además lo que me pongan es algo que puedo mover Así que No me mortifico Bueno, hoy domingo no estiran tanto aquí la jornada, ¿no? Ya están recogiendo la una como corresponde Cumpliendo la normativa Y bueno En principio parece que para esta semana puedo dar novedades En cuanto a cantidad de gente que nos van a dejar reunirnos y tal En esta pequeña dictadura del coronavirus Mira, motito Idiota Eh, Dios Después decimos los enlatados Pero las motos Pasando en rojo Cagándose en todo, ¿eh? Bueno amiguitos, amiguitas La verdad que Para el poco curro que hay Está viniendo Sigue viniendo una gentuza Ahora de pronto parece que el irlandés De alguna forma le están dejando salir Y está viniendo un poquito más Pero hoy nos han venido unos hooligans Ahí quejándose de no sé qué historias del pasado Vamos, que lo típico La gente no se entera cuando le hacen una retención a un dinero Y después le quitan la retención Y claro, y según el puto banco cómo funciona Les muestra en sus aplicaciones O en su extracto ahí De cuenta online Que se le ha quitado X cantidad de dinero Claro, estamos hablando de 1000 euros, ¿no? Evidentemente Y después encima Según me han dicho Contactaron con el banco No... No les rectifica ni nada Ni... Ninguna historia Nosotros bloqueamos Y... Eh... Liberamos Los bloqueos O cobramos Si hay que cobrar algo Las diferencias, ¿no? Pero... Pero no estamos hablando de que cobramos y devolvemos No, eso no Y eso es lo que a veces espera la gente erróneamente Eso no... No es como funcionamos nosotros Otros quizás sí Pero bueno, joder Esto que a ver me lo pone más... Más divertido, ¿verdad? Y bueno, la que nos cayó con ese gilipollas Porque encima un puto hooligan Que no sé qué respuesta quería Porque ninguna le valía Al final Insulto va Fue insulto bien Hasta... Vamos... Terminando ya... Hasta el tío insultándome en... En español Maricón Me dice el hijo de puta En un momento Y yo... Tardé... Dos o tres segundos Hasta que me llegó... Eh... La señal vía satélite Y digo... Me dijo... Maricón, hijo de puta Porque yo lo entendí... Malecón, ¿no? Parece que el malecón Que me decía... Malecón, ¿no? Maricón, hijo de puta Y digo... Me sale automáticamente, ¿no? Maricón, y seguía el tío Maricón, maricón Y yéndose... Evidentemente una vez que ya tenía la llave... O el tío puteándonos de arriba a abajo Valiente mierda Valiente mierda de gente Para que venga eso... Evidentemente un tipo de gente que no deja un dinero aquí Que prácticamente son los que pretenden venir aquí de gratis Y la verdad que se lo ponemos muy fácil a eso, ¿eh? Porque la verdad que hay unos precios... Que la gente... Muchos disfrutan de unas cosas que son increíbles Si yo contara... Mucho no puedo soltar... Pero bueno... Veréis que el mundo del rentacar... Los precios de internet son irrisorios Eso sí... Jugándote el pellejo Si tienes algún problema te vamos a cobrar... Veinte veces el... El... El valor del problema Eso está claro Si no es que... De algún lado tiene que salir la rentabilidad Y ahora que no hay rentabilidad ninguna Pues... De algún lado tiene que salir... Más que nunca Estamos todos nerviositos con lo que estamos viviendo, ¿no? Estos que encima tendrán que volver Vienen por tres días Y se tienen que comer dos semanas de... Confinamiento O de cuarentena Como quieran llamar Pues... Supongo que tampoco viendrán muy contentos Pero mira... Para venir así que no vengan Se quede en su puta casa Bueno amiguitos y amiguitas Aquí estamos otro día No me ocurran Todavía estoy pensando en el puto hooligan de ayer Que me hizo entrar al trapo Y... Y claro... Voy jodido más por eso que por otra cosa Hombre... Todo lo que les dije y... Y más que me callé Se lo merecía Está claro... Pero... Pero que después me quede así En plan... No debería haber dicho esto o lo otro Tengo que ser mejor que... Que estas mierdas que vienen Procuraremos hoy estar un poquito más tranquilo Y ya está Ya bastante está jodida la economía Como para... Yo en un momento dado Meterme en un fregado más importante Porque ahora mismo... Perder el curro Por un exabrupto Por una... Un ataque de testosterona Es una idioteza Eh... Dios mío... A último momento te tenía que meter Ahí le pegué mi cono Pero bueno... Le he dado con el pie... Inconveniente... Eso ha sido una falta, eh? Ah, por dios... Madre mía... 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 La concha de tu hermana... ¡Idiota! ¿De dónde salieron todos esos chavalieros por ahí? Pégale un poquito más. Sí. Pero pégale contra la vereda, a la derecha. Voy a hacer eso. No sé qué estás haciendo. Ahora, al otro lado. Gira para otro lado. Decime si te voy a pegar, ¿eh? Sí, te digo. Dale, dale, dale. Listo, ahora pa'lante. Sí. Ya está, pegadito. A ver, mesa para tolón, a tolondrina. Eso. ¿Esto es esto? A ver, ¿cuál es la paloma? No, esto es el lado artesanal y no es esta esquina. ¿Mejor entonces que es la otra? A ver, creo que es este de acá. Está observadoes? Esto es el otro uno. No tiene que ver más. Chico. Que hice con nosotros nosotros. No tiene que ver, señor, no leцо, no leço. En ese curso. Viste. Es un CAMBIS. Wow! Espectacular! Si! A ver, otra vez. Ahí está. Mano, que tal te pareció a Tolondrina de Paloma Fossil? Wow! Espectaculoso, divertido, pie, 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 pie. ¿Qué decís? No te entendí nada. Mano, pero es rico, no? Espectacular! La verdad que sí, eso de que te den la carne para que te la hagas ahí mismo, está bien. Nadie se puede quejar de que está cruda, hecha, pasada, lo que sea. Espectacular! ¿Qué pasa, Paloma? Nada, ¿Palomo? No, que se me quedó mirando una de desafiantes que justo aceleré. Ahí va, ahí se va. No vale, perro! Y hay que frenar, si no te quiere ir al carajo. Hay que frenar fuerte, cuidado, eh. No, 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 no es plan. No es plan. Sí. Así, a puti. Yes. Ahí, arrojando las patadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que no te son poros. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? No sé, te vas lejos. Bueno, me iba a acomoder un poquito más. Ah, bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Vas a cargar con mi mismo surtidor? ¿No te vas a buscar otro para agilizar? No, no voy a agilizar. Muy mal. No puedo moverme a tolón. Vamos a mover. Noventa y cinco, eh. Que no metamos la pata o recadista. A tolondrina. Noventa y cinco. El recadista al final lo que hizo ahí es carnada. Nada, nada, nada. Para que la gente haga clic. Sí. Nada más. Clickbait. ¿Esto se enciende o qué? Que no puedo mover. No, no vas a estar... ¿Estás echando diésel? Ahí está. Ya tenemos... ¿Y esto? Ya tenemos la miniatura del clickbait. Estás echando diésel en una ninja. En una nincha. En una nincha. En una nincha, nincha. Encima la otra se lo cree. No sé quién es la otra. Y no quiero conocerla. ¿La otra? La otra se llama... Tal y como la estás tratando parece muy tonta. Así que no quiero conocerla. No sé, no voy a decir nombres porque no puedo. Tengo prohibido decir nombres. Yes. Bueno, ya puedes mover tu carratraca esa. Te voy a echar en mi super Honda. En mi moto que suena. Y ya estamos muy te obligados. ¿Qué haces? Apagar la cámara. Muy mal. Y no me hables cuando voy a buscar apagar. Ostras, me cago en la puta. No se escucha. Pará, 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 pará. Que tengo acá situaciones. Me ha salido la cabecita del tornillo. Uy, uy. Me cago en la puta. Uy, uy, uy. Tranquilo. Ahí está. Bueno. Esto... Siempre que lo haga, voy a decir me cago en chat. ¿Qué? Hasta que no me devuelvan el dinero. Me cago en chat. Bueno, a ver si nos abren dos veces la manguera sin pagar. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si lo hemos hecho alguna vez. No sé, no recuerdo. Yo creo que sí. Bueno, acá ven que no nos hemos ido. A ver. Yo creo que va a haber que pagar. ¿Sí? Yo creo que sí. No recuerdo si lo hemos hecho alguna vez. No, no. Está echando, está echando. Está echando, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Ahora somos dos que vamos a no pagar. No. Vamos a hacer un simpo por dos motos. Por confiados. Ay, mosca de mierda. Me está caminando por la mano. Me hace cosquillita. Pará, pará. ¿Dónde vas? Te estoy sacando la mosca. Esto encima que te ayudo. ¿Dónde vas? Siempre igual. Pero, ¿dónde vas? A ver. Me cago en mi tanque. ¿Ero más hinchabolas? No, el mío. ¿Qué hay? No, el único bueno de tu moto. Buah. Bueno. Págueme, señorita, como corresponde. Como siempre, callate la boca, eh. Págueme. Quiero tu dinero. Hola. Sí. Sí. Hola. La del 4, sí, por favor. Dos motos. Gracias. De manera que te caes, ¿no? No. Ok. A ver qué trampa mortal tengo hoy aquí. Cada día me ponen la cosa. Cosa más difícil. Jaja. Otra. Es que esto... ¿A quién se lo hacen? Dios mío. ¿A quién se lo hacen? ¿A mí o qué? Bueno, es que seguiremos saliendo. No hay ningún inconveniente. Soy una moto, señores. Adiós. Jajaja. Una barralita de conitos. Digo yo que con el bidón no alcanza. Bueno, amiguitos y amiguitas. La novedad para esta semana va a ser que, finalmente, que finalmente tuve que parar. Tuve que prestar un poquito de atención porque la maniobra estaba complicada al final. No, nada. Que hemos pillado escape para Tolondrina, para la Ninja. Que no suena una mierda esa moto sin escape. Es una moto Euro 5 y la verdad que mata la pasión. Así que los amigos de Boutique Moto ya me dicen que tienen en stock. Así que para el jueves que la tengo que llevar a hacer la revisión de los mil kilómetros. Vamos a ver si ya pillo escape. Y a ver si el mismo día lo monto y lo pruebo. Y espero que no se me caiga por el camino. Así que ya os contaré. Y haremos un mini brico tutorial. A mi manera porque como todo lo hago por primera vez, pues va a ser un poco así complicado, seguro. Sin saber lo que hago, por supuesto. Una tienda de cortinas. Eso sí que me pregunto yo si tiene salida. Una tienda de barrio de cortinas, yo qué sé. Teniendo internet. Bueno, a ver si aquí va a ser algo interesante. No mucho me parece. Pintar. Arreglar el asfalto no, pero pintar sí. Venga, echa pintura en las calles. A ver qué tenemos así por aquí. Ah, tenemos aquí los obstáculos de siempre. De verdad es un puto experto en salir en estas cosas, con estos obstáculos. Está fresquito. No sé por qué sentía tanto frío aquí por el cuello. No recuerdo yo pasar tanto frío con el otro casco. Vamos a tener en cuenta que para colmo se me mete un aire frío justo en los ojos. Eso es lo que no me está gustando de Tezcap. Que es muy silencioso, sí. En ese sentido sí, bastante silencioso. Filtra poco aire, pero el que filtra se me mete en los ojos. Me reseca los ojos. Solo quiero ver en temperaturas bajas a ver si no me termina molestando un poco. O si es algo que se pueda ajustar en la visera. Es como que siento que el aire me entra por ahí. Bueno amiguitos, me había olvidado poner a grabar. Y acabo de tener ahí un pequeño encuentro de uno que se saltó el C del Paso. Que se llevó su correspondiente buena pitada. Pero bueno, nada grave. Yo venía muy pendiente del muchacho. Venía buscando la luna. Vamos, que nunca se enteró que venía yo. Se ha tomado carro. Que mañana por la mañana. Tengo cita en Kawasaki. Para llevar la ninja de Atolondrina. Para hacer la revisión de los mil kilómetros. Ahora mismo tiene 1.005 kilómetros o algo por el estilo. Por ahí. 1.010 tendrá ahora. O tendrá. Y... Pillaremos escape mañana. Ups. Poder. Salí demasiado flojo. Pillaremos escape mañana. Y lo colocaremos. Así que... A ver qué tal me sale el brico. Si me sale algo potable para editar y mostraros. Y a ver qué tal suena la ninja con un escape. Leo Vinci. Espero que suene bien. Espero que valga la pena. Si no, la verdad. Si no me termino de cuajarlo. Cualquier cosa va a mejorar la mierda que ya tiene. En ese sentido. Con que suene un poquito más. Con que uno vea que tiene que pasar la marcha. Ya sabe que... Que por oído. Más o menos. Se intuya. Cómo va el motor. Porque es increíble lo poco que suena esa moto. Y ya a cierta velocidad con el ruido aerodinámico. Pues no se escucha un carajo. La verdad. Así que... Cualquier cosa mejorará. Lo que ya tiene. A ver qué sorpresa tenemos hoy. Que esto ya todos los días. Es la gincana. Bueno. Hoy. No me han puesto aquí la... La cortina de hierro. Vamos a salir. Ir por la paralela. Y ahora hacemos un esquive. Barrera. Vaya. Muy bien. Perfecto. Muy bien diez. Joder. Con el puto escape pata jamón. Que bueno. Lo haré desaparecer. Mañana. Ok. Perfecto. Juve. La. Deja. Que bueno. Nosotros. Encouramos. Gracias por ver el video